¿Cuál es la mochila que usaba Joaquín para la escuela? Bueno, yo vengo, abro ventana y le digo, Joaquín, Joaquín. Le digo, te voy a abrir la ventana que se vayan los olores. Entonces había chabla, le digo, Joaquín. Es la mochila que usaba Joaquín para la escuela. Soledad, Cristian, Jo, Esteban, Beatriz, Mari. Yo paso viejo, bueno, lo tenía como un pueblo tranquilo, ¿no? Y a donde había paz, había, porque, bueno, con lo que nos tocó ya para nosotros ya no es lo mismo. Y nunca pensé que a Joaquín le iba a pasar esto. Nunca, nunca. Ni se me cruzó por la mente. A mí, le digo, me ha acordado en medio. Ya nos arruinó la vida para siempre, hijo. No entiendo por qué vinieron a actuar de esta manera, siendo que ellos son del pueblo, conocieron a los chicos de acá. No sé, actuar de otra manera y no venir así a los disparos, los tiros, que podría haber habido más Joaquín porque fueron 112 balas que dispararon. Yo quiero perder petos para ellos porque yo a mi hijo no lo voy a volver a ver más. No lo veo más. Están las casas vacías sin Joaquín. Se extraña. Sí, todo se extraña de Joaquín. ¿Cómo vas, Juan? Ahí anda.